Víctor Manuel Bucetich fue elegido por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Justino Compeán como sustituto de Luis Fernando Tena para dirigir a la selección mexicana en sus próximos encuentros eliminatorios para el Mundial de Brasil 2014. Entrenadores de fútbol de equipos jalapeños dieron su opinión sobre el nuevo estratega nacional. Está bien ahorita Bucetich, pero lo correcto hubiera sido recurrir a un, no sé, un avolpe yo creo, ¿no? Que ya conoce el teje y maneje de la selección. Pues sería muy mala, ¿no? Bucetich viene cuando el Monterrey vino jugando de picada ahorita en el último torneo y yo lo veo muy mal que a él lo pongan para dirigir la selección en este momento. Sí, yo creo que debe de ser así, es un técnico capaz, maneja los grupos, lo demostró con el Monterrey y bueno, esperemos que dé los resultados y se pueda calificar al Mundial. Pues es una persona de experiencia, creo que sabe manejar grupos, aunque honestamente me hubiera gustado Tomás Boy o el Loco Bielsa. Sobre todo el Loco Bielsa por el roce internacional que tiene. Esperemos que ese entrenador inyecte de ánimo a los jugadores y les haga sentir la camisa verde. Para el Portal Televisión, José Fátz González.